Presidenta Contubenia, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por mi conducto, presentamos la siguiente reserva y es para que en el artículo segundo de la Cámara de Diputados deba de garantizar el presupuesto plurianual de los recursos suficientes para cubrir las erogaciones que pudieran presentarse con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, especialmente para las fiscalías especializadas. Así mismo, deberán garantizarse los recursos destinados a refugios de mujeres y para la atención de mujeres víctimas de violencia, los cuales deberán incrementarse proporcionalmente de forma anual, conforme al aumento de refugios que presten el servicio y contemplar un incremento proporcional y correspondiente al efecto inflacionario. Los recursos deberán ser entregados en tiempo y forma, dispensando trámites que dificulten la entrega de los mismos, así como cualquier tipo de disposición que limite el destino o ejercicio de los recursos entregados. Asimismo, deberán garantizarse los recursos humanos, materiales y financieros para las fiscalías especializadas para atender delitos contra mujeres, ya sea locales o federales. Compañeras y compañeros diputados, presentamos esta reserva por diferentes razones. Tan solo en la primera mitad de este año, México registró 479 feminicidios. De acuerdo a cifras oficiales, junio fue el tercer mes consecutivo más violento para las mujeres y las niñas, con 87 feminicidios en total. El cuarto mes, a la alza en homicidios dolosos de mujeres con 281 casos. Sumado a lo anterior, en junio se registraron 2 mil 138 delitos por violación, lo que significa más de 70 violaciones por día. Pero la violencia feminicida no para y no parará aumentando las penas. No voté a favor, no voté a favor. Y no voy a votar a favor porque nosotros queremos un movimiento ciudadano que no está aumentando las penas como se inhibe la comisión del delito. Diputada oradora, un momento, por favor. Les recuerdo que no se permiten diálogos en el pleno. Continúe, diputada oradora. Gracias, presidenta. Algo no está haciendo bien el Estado mexicano y por eso una de esas cosas que no está haciendo bien y que es grave es el abandono y desmantelamiento brutal de la política nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aunque aquí les duela y aunque aquí me griten, la política nacional contra la violencia de las mujeres la están dinamitando ustedes, que son los que ahora quieren venir y fingir y aparentar que les importan las mujeres, mentirosos y farsantes. Eso es lo que son. Por ello, el día de ayer le hice entrega al diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, una modificación para el presupuesto de egresos de la Federación dos mil veintitrés, que es para que se eduquen, para que se eduquen más dinero a los refugios de mujeres víctimas de violencia a sus hijas e hijos, el programa para promover la atención y prevención de violencia contra las mujeres, el programa de apoyo a las instancias de mujeres de las entidades federativas llamado PAIMEF, por si no lo conocen, el programa para el fortalecimiento económico de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo a las mujeres con política pública nacional contra la violencia, es la única forma en la que podemos erradicar la violencia, no aumentando las penas. Eso es mentira, eso es para sus comerciales de la televisión. Lo que las mujeres en realidad necesitan son presupuestos dignos para que tengan una vida libre de violencia. Las que están afuera, esperando que seamos su voz, y las que estamos aquí adentro, porque las primeras en violentarnos, a nosotras las mujeres son ustedes, las mujeres de Morena, que son unas groseras, unas majaderas. Tiempo es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada Mirza Flores Gómez. Gracias, diputada Mirza.